Atención viajeros, aquí una advertencia. Hacer nuevos amigos no es una misión para cualquiera. Es una aventura para los más valientes. Los amigos te buscarán todo el tiempo. ¿Dónde están todos? Te pedirán ayuda. A veces incluso te harán recorrer distancias estelares. Yo voy. Hagámoslo. Cuidado, hacer nuevos amigos es un viaje agotador y absolutamente increíble. Friendspace. Nuevos episodios, lunes a viernes, 3.15 de la tarde. ¡Gracias!